Hasta el 15 de marzo se pueden registrar los oaxaqueños que viven en el extranjero para que puedan votar para gobernador, dijo Nora Hilda Urdiales Sánchez, consejera presidenta del Voto en el Extranjero del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Mencionó que no es necesario que tengan su credencial para votar vigente, lo que se necesita es la identificación con foto y el registro que se realiza vía internet o en las embajadas mexicanas de los diferentes países. Mayor impulso, hemos emprendido una campaña más fuerte, tuvimos la oportunidad de relacionarnos directamente con pedir el apoyo institucional de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en este momento ellos nos están apoyando en los consulados para darle difusión, enviamos material a todos los consulados del mundo, no es solamente Estados Unidos, con una cápsula que está pasando en sus pantallas en los consulados para que sepan los oaxaqueños que se encuentren en cualquier lugar del mundo que por esta ocasión van a poder, primera ocasión que va a ser, que van a poder votar para elegir a su gobernador. Simplemente con que tengan una credencial con fotografía, no importa que no sea vigente, solo que tengan credencial para votar con fotografía es suficiente para que ellos puedan inscribirse, solicitar su inscripción en la lista nominal de residentes en el extranjero. La consejera señaló que es deber de aquellos oaxaqueños que radican en el extranjero votar por el representante de su estado. Dijo que Estados Unidos es el país donde se encuentran más oaxaqueños por el mundo y que en su gran parte están concentrados en el estado de California. Nora Hilda Urdiales manifestó que si tienes familiares viviendo en cualquier parte del mundo, les digas que por primera vez podrán votar para gobernador de Oaxaca. Que ejercen su derecho. Es un derecho que por primera vez se contempló en la Constitución de Oaxaca y que nosotros estamos obligados a poder ayudarles a que lo puedan ejercer. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MVM Televisión informó Joshua Ramos.